La delegación de deportistas generaleños que van a Juegos Nacionales San Carlos 2015 realizaron el acto de la juramentación este lunes 29 de junio en el Polideportivo de Pérez Celedón a las 6 de la tarde. Es una antesala ya a la salida de lo que son los Juegos Nacionales el próximo domingo 5 de julio que estaremos partiendo a las 6 de la mañana rumbo a San Carlos. El día de hoy es la presentación de los 297 atletas que van a competir por el cantón de Pérez Celedón. La prensa de este cantón tiene que darse cuenta de quiénes son esos 297 atletas. Son 13 disciplinas que van rumbo a San Carlos a competir en diferentes disciplinas y eso es importantísimo. Los padres de familia, profesores y amigos de estos estudiantes deportistas llegaron para apoyarlos y animarlos en su proyección competitiva. Unos 350 deportistas se reunieron en el gimnasio del Polideportivo con un mismo objetivo, ir a Juegos Nacionales y dejar en alto el nombre del cantón en San Carlos. Llevando a cabo la juramentación y se acercan muchos padres de familia a ver a sus atletas, todo eso ya el día de hoy una vez que están juramentados ya podemos decir, ya estamos con la delegación completa, con todos esos atletas para llevar a cabo esa justa que es en San Carlos y en los cantones del norte, Huatuz, Upala, Los Chiles, ahí se van a llevar a cabo todos los Juegos Nacionales 2015. Con el respaldo del Comité de Deportes y Recreación de Pérez Celedón, estos jóvenes darán su mayor esfuerzo en estas competencias. Los deportistas mostraron los uniformes que van a competir y el comité dio un reconocimiento a dos deportistas destacados del cantón, Rudy Godínez de Taekwondo, quien nos representó en Estados Unidos, trayendo medalla de oro y Pablo Abarca destacado en la disciplina del impulso de bala generaleño en Centroamérica. Estos jóvenes llevan su maleta llena de ilusiones, de metas, de entrenamiento y de buenas expectativas en este viaje deportivo.